Un verdadero homenaje a nuestros compositores nacionales. Gerardo Guevara estará feliz de la grabación que le vamos a mandar. Y si Salgado viviera, también estaría sumamente complacido de ver que un joven proyecta desde su generación a otra todo lo que ellos han hecho por nuestra música. Ambos, Guevara y Salgado, han sido hombres salidos de la entraña popular. Generalmente pasa eso, ¿no? En la historia de la música universal, el pueblo pone los talentos, el pueblo pone a los creadores, la élite, salvo excepciones. Aplauden y tienen que pagarlos. Así debe ser. Así debe ser. Y eso es lo que tenemos que tratar de conseguir nosotros, auspiciantes para estos jóvenes. Porque nuestra misión termina en el momento en que le entregamos un diploma de asistencia y aprovechamiento. No estamos facultados para graduarlos de nada más que de amor a la música nacional. Pero con ese diploma sale y no hay ningún canal de televisión que reciba ni gratis el material que les reganamos. No hay ninguna estación de radio que transmita los discos grabados que les mandamos. No interesa lo nacional. Interesa el reggaetón, el perreo, el rock. Y ni las universidades que tienen facultades de arte con especialidad en música se preocupan de enseñar a los compositores nacionales. Por eso, gracias Álvaro, porque cuando escuchamos el programa yo sabía lo que ibas a tocar, pero ha resultado emocionalmente un verdadero homenaje a estos dos grandes creadores, Gerardo Guevara y sacaba. Ahora... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!